Debajo de un finque, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor, allá va un comprador, y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear, alegres por París, la bohemia. La bohemia, era jurar, evíte a mí, la bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sanariza juventud, y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir, y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar, amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar, con un querer. Hoy regrese a París, cruce su niebla gris, y lo encontré cambiado, las vilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Ronde por mi taller, mas ya lo han derrumbado, y han puesto en su lugar, abajo un café bar, y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió, la bohemia, la bohemia, era una flor, y al fin murió. La bohemia, la bohemia, la bohemia, era una flor, y al fin murió.